Cuba Información Bacardí, un mal trago La campaña internacional de boicot al Ron Bacardí cobra actualidad tras la aplicación total de la ley Health Morton, medida aprobada por Donald Trump. ¿Por qué? Porque parte de dicha ley, que trata de impedir toda entrada de capital en Cuba, fue redactada por los abogados de Bacardí. Un dato que no leeremos en la prensa corporativa. Hagamos historia. En 1958, la dictadura de Fulgencio Batista estaba a punto de caer. Para evitar la toma del poder por la Revolución, la Casa Blanca intentó formar un gobierno provisional, uno de cuyos miembros sería el presidente de la compañía Bacardí. Los Bacardí eran la élite del país. Además del Ron, poseían participaciones en bancos, constructoras, hoteles, cervecerías, club privados e industria petrolera. Las leyes revolucionarias golpearon sus intereses y, desde Miami, se dedicaron durante años a financiar acciones violentas y terroristas contra el gobierno cubano. La revolución resistió y se consolidó, pero en los años 90 ocurrió algo que hizo reactivar la acción política de los Bacardí. Una alianza entre el Estado cubano y la empresa francesa Pernod Ricard para lanzar al mercado mundial el Ron Havana Club. Havana Club arrebató una importante cuota de mercado a Ron Bacardí. La respuesta de la firma fue una potente campaña de lobby político y la redacción de la ley Harris-Barton, que fue aprobada en el año 1996. Así que recuerden, el Ron Bacardí es un mal trago. El Ron Bacardí es un mal trago.